No tienen bachata, no sé para qué ponen cincuenta veces, bueno, pues en el hueco este se queda el Super Conqueror, vale, por el interior, vale, entras por aquí atrás y te metes ahí, cooldown, eh, chiftein, chiftein, el tercer chiftein va a colina y se queda en este cooldown, la bachata vienes ahí a pegarte, vale, eh, todos los pesados rápidos subís también, eh, go heal, eh, moff, ok, go heal with the chiftein, los otros dos chiftein aquí, los dos chiftein aquí, los dos chiftein aquí, todos menos uno que se queda aquí detrás, vale. Un dos chiftein aquí dices. Sí, uno en el cooldown de atrás, pintando van ahí, los otros tres venimos aquí y vamos a ir presionando, ok, que parezca. Y en la china también. Chiftein, uno ventana, otro ventana y el tercero aquí, que ya le dije que lo haga moff. Adelante, adelante, ping, adelante, nosotros vamos adelante, vamos, vamos a ir adelante. Me han pintado, tienen algo, supongo que hay. Vale, cuatro centavos y dos sesenta, ok. Eh, un momento aquí cuidado, nosotros los dos siete nueves miramos a la izquierda que puede que estén cincuenta veces ahí, ok, pero picamos juntos. Vamos. Vale, no hay nada. Métete uno en el hueco, Teamwork, métete otro en el hueco de la izquierda y tú gates, vete echando para atrás, marcha atrás, ok, marcha atrás. Vale, te lo van a repusar. Estos lo tenéis que comer por este lado, vale, por este lado sobre todo tenéis que jugar agresivo y lo coméis, ellos van a repusar esto. Perfecto, este dos siete nueve puede jugar agresivo en banana ya, ok, en principio. En esta calle no hay nadie, solamente está el FV. Pues, perfecto. Eh, full, full, full a por eso, ok. Y nada más, nada más. Nice. El supercontro ahora aquí tiene que farmear. Y este chiptime puede venir también, ambos chiptimes podéis venir aquí y presionar a este, ok. Podéis cruzar por la plaza, quiero decir. Aquí tiene un 3, 2, 2. Vamos, Jeffrey. Este tiene que farmear. Vosotros tenéis que... Eh, you should kill and cap, probablemente, ya. You can, eh, dejáis 3 en la esquina de cap y lo demás avanzáis como, vale, bloqueáis. Esta gente está instalando dos horas en ir a matar al Luputuega, ok. Venga, ya. Ha salido exactamente lo que queríamos, así que no podemos perder esto. Cuidado, Perico, con el Luputuega. Ah, no, hombre, el flanco. No pasa nada. Álvaro, tú estás farmeando toda esta línea todo el rato. Ya tienes que llevar un infinito. ¿Qué será el 260? Mr. Jeffrey, te lo dices, ¿qué te has? Voy, Tony. Nada, capear. Los que capeáis deberíais estar en la esquina, ¿me entendéis? Y lo demás sobrepasáis. Hay que hacer las cosas bien. Y no bloqueéis al pobre moho. Ah, da igual, está bien. Álvaro va a morir, pero no pasa nada. Ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Y esta gente, más actividad, más actividad. Tenéis para partidos para matar el I7 y el 413 y lo demás bloquear aquí. Explíqueme cómo estoy vivo. Ah, porque en el hueco ahí te cubre. Pero estaba mejor. Da igual. Es que tenía N3 y tenía una cenera de Dios. Es que son muy tronantes. Nuestra forma se han tirado adelante, por ejemplo. A mí no me acabaron de limpiar, ¿sabes? Me adelantaron todo. Oye. Bueno. Ah, cómo mola Jimmels. No facturéis. Tenía un E3 y un 2-7-7, tío. Pegándome ahí los dos, ¿eh? Y... Madre mía. Porque fella los tiros el E3. Y rebotando de culo también. Pero hay que ir súper agresivo y súper rápido. Con 260, tío, bajáis a 60 por hora, ¿eh? Y vi algún... Cuando ya teníamos tanques aquí, algún 260 todavía estaba terminando de bajar. Y eso no. Tenéis que ir como grupo y muy rápido, tío. Muy, muy, muy rápido. Y los 3NCAP, cuando se mete 3NCAP en general siempre es detrás de la iglesia. En un lado o en el otro, dependiendo de dónde está el equipo enemigo, obviamente. Pero no se capean mitad.